No es amor, no es amor, es odiar, no hay perdón Mujer traicionada, como en la vida te ha dado tan duro Y tú como cirada, como el camino te ha hecho tantas lágrimas Mujer traicionada Hay tanto dolor que te causó ese hombre, mi amor En mi amor luego te utilizo, el estímulo tuvo compasión Y perdón, hay tanto dolor que te causó ese hombre, mi amor En mi amor luego te utilizo, el estímulo tuvo compasión Y perdón, hay tanto dolor que te causó ese hombre, mi amor Entre ustedes, solo baila y pase en tu corazón Ella no te quiere, pero estoy yo Mujer traicionada, como en la vida te ha dado tan duro Y tú como si nada, como el camino te ha hecho botar tantas lágrimas Mujer traicionada Mujer traicionada Mujer traicionada Ya yo no quiero verte nunca más sufriendo Fueron promesas que se las llevo volviendo Tanto maltrato de ese hombre y lloviendo Recapacity deja atrás ese tormento Ya yo no quiero verte nunca más sufriendo Fueron promesas que se las llevo volviendo Tanto maltrato de ese hombre y lloviendo Recapacity deja atrás eso le llamo No es amor, no es amor, no es amor, dolor, tortura y traición, es odiar, no hay perdón, mujer traicionada, como la vida te ha dado tan duro y tú como si nada, como el camino te ha hecho dar tantas lágrimas, háblala por la mano, traicionada. Gracias por ver el video.